Bienvenido nuevamente al tutorial de Word y en este video veremos bordes y sombreados. A su vez también vamos a ver todo lo que es estilo de texto de Word. Veremos también el panel de navegación, el cual viene a ser el orden jerárquico entre títulos, subtítulos, tal como vemos en la siguiente imagen. Eso y mucho más veremos en el siguiente tutorial. Sombreado. Vamos a resaltar un párrafo primero. Vamos a sombrearlo. Voy a escoger un color, por ejemplo este celeste. El siguiente también voy a sombrearlo, voy a elegir otro fondo. Si no encuentro aquí puedo dirigirme acá donde dice más colores. Me aparece esta ventanita y acá yo puedo elegir el color que yo deseo. En este caso acá como vemos, este viene a ser el nuevo color que voy a colocar y este es el actual. Vamos a poner que yo quiero este color, así algo clarito, un verde claro. Entonces así quedaría, le doy clic en aceptar. El tercero también lo voy a hacer. Vamos a colocar un color rosado más o menos. Luego vamos a usar esta opción que es bordes. Vamos a colocar bordes acá a los párrafos. Voy a seleccionar nuevamente el primer párrafo. Le doy clic en la pestañita y voy a elegir todos los bordes para que bordee alrededor de todo el párrafo. Como vemos, podemos seguir modificando, le doy clic en la pestañita. También podemos colocar borde izquierdo, derecho, según lo que necesitemos. En este caso queremos todos los bordes y más abajo podemos ver que dice bordes y sombreado. Vamos a darle clic, aparece la siguiente ventana. Y a partir de aquí podemos cambiar el tipo de borde. Como vemos, cuadro, sombra, 3D, también el estilo. Por ejemplo, vamos a poner que quiero colocar este estilo de aquí. El color también, en este momento está en automático. Puedo colocar, por ejemplo, un rojo. Y también el ancho. En este momento está en tres puntos, puede ser 4.5 o menos ancho, 3 cuartos o 1. Uno lo voy a dejar. Y acá a la derecha dice aplicar a párrafo, también puede ser aplicar a texto. Lo vamos a dejar en párrafo y le doy clic donde dice aceptar. Y para que modifique, tengo nuevamente que darle clic aquí en bordes. De esa manera acaba de modificar. Ahora si yo quiero que modifique también los demás párrafos y tenga el mismo borde, simplemente le doy clic acá en el cursor que parpadee. En cualquier zona del párrafo y le doy clic nuevamente aquí también en bordes. Y en este caso ha modificado los dos álabes. Vamos a darle un control Z, control Z para ir a una acción anterior. Si yo quiero que solamente se altere uno de ellos, tengo que seleccionarlo. Ahora si, nuevamente pulso. Y de esa manera solamente cambia a uno de ellos, el que está seleccionado. Luego este tercer párrafo, le doy clic por aquí y le doy clic en bordes. Bien, ahora vamos a utilizar los estilos de texto de Word. Lo tenemos aquí y eso lo ubicamos en inicio, en la opción de inicio. Y acá a la derecha podemos ver estilos. Como vemos aquí dice título 1, título 2, título 3, título, subtítulo, entre otros. Entonces, ¿para qué nos sirven estos estilos? Eso lo vamos a utilizar para los títulos y los subtítulos. Pues en este momento mi cursor está parpadeando acá en el título. Yo puedo, por ejemplo, colocar por aquí y vemos que automáticamente se va a modificar. Si coloco al siguiente, no estoy dándole clic, solamente estoy pasando mi puntero. Vemos que cambiaría a este estilo el título. Podemos escoger lo que nosotros queremos. Entonces vamos a elegir el primero, el título 1. Pero vamos a suponer que no me gusta a mí este tipo de estilo y lo vamos a poder modificar. Para ello le doy un clic con el botón derecho y le doy clic en modificar. Y voy a cambiar el tamaño del texto que vamos a hacer muy pequeño. Lo voy a colocar, por ejemplo, en 20. Voy a darle en negrita. El formato lo voy a dejar tal cual como está en Arial y lo voy a colocar en la parte central. Y eso sería todo, le doy clic en Aceptar. Ahora sí, nuevamente le doy clic aquí. Nuevamente me dirijo hacia el estilo título 1. Y efectivamente hemos modificado. Y entonces ha cambiado a este estilo. Solamente hemos modificado el tamaño en negrita y en la parte central hemos colocado el título. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para los próximos títulos que yo quiero colocar, ya lo tenemos entonces modificado. Este tipo de texto, el tamaño de texto. Y si queremos modificarlo, tendríamos que hacer como hicimos hace un momento. Y derecho y en modificar. Ahora vamos a dirigirnos a los subtítulos. Le doy clic acá en este subtítulo. Y vamos a modificar el siguiente que es título 2. Puedo elegir cualquiera, por supuesto, pero yo quiero elegir el título 2. Le doy un clic con el botón derecho y en modificar. Puedo modificar también el nombre. Voy a colocar acá. Mi título. Y voy a colocar acá el formato. Por ejemplo, esto que es llamativo. Número 14. Y acá también puedo utilizar esta opción de formato. Fuente, párrafo, tabulación, en borde. Fuente. Nuevamente tenemos aquí estilo de fuente, tamaño. Color de fuente. Le doy clic aquí, por ejemplo, un rojo. Ahora también hay otras opciones, como es tachado, doble tachado. Vamos a darle a aceptar. Vamos a ver qué más opciones tenemos acá. Fuente, párrafo, tabulación, en borde. También podemos colocar un borde. Ahí voy a darle un clic. Voy a elegir, por ejemplo, este estilo. Una línea. El color. Que sea celeste. Puntos, solamente un punto. Va a aplicar al párrafo. Y luego acá en sombreado. Quiero quitar este sombreado. Para que no aparezca como vemos aquí. Como vemos aquí dice relleno, el celeste. Voy a quitar ese relleno. Lo voy a dar en blanco. O sin color. Y lo doy clic en aceptar. Y lo doy en aceptar. Y como tengo acá el cursor parpadeando en el subtítulo. Ya le puedo dar clic al título que yo he creado. Le doy un clic. Y como vemos es el estilo que yo he creado. Texto color rojo. El tipo de texto. Y con el borde de color celeste. Vamos a dejarlo ahí tal cual. Y entonces para la próxima ya tengo entonces mi título. Yo puedo elegir este título que yo he creado. Vamos a colocar a todos los subtítulos. Le doy clic por acá. Le doy clic. Le doy clic. Vamos a colocar estos cuatro subtítulos. El mismo estilo de subtítulo. Ahora que pasaría si yo vuelvo a modificar. Le doy un clic con el botón derecho. Modificar. Y por ejemplo cambio el tipo de formato de texto. Por ejemplo el de aquí. Y voy a cambiar de color. Y le doy clic en aceptar. Automáticamente cambia a todos los subtítulos. Entonces yo tendría 20, 30, 50 subtítulos. Entonces cambiaría a todo en general. Entonces sería la gran ventaja para un nuevo. Nuevamente no estará haciendo uno por uno. Ahora lo que voy a hacer es dirigirme acá donde dice. Vista. Y donde dice panel de navegación. Le doy un clic. Y de esa manera se abre esta panel de navegación. Y como vemos aquí. Dice títulos. Está el título principal. Animales domésticos. Y podemos ver que acá resalta los cuatro subtítulos. Que yo he modificado el estilo. Si le doy clic por ejemplo acá. Cabra y ovino. Se coloca en la parte superior cabra y ovino. Si le doy clic en cerdo. De la misma forma se va colocando. Va ubicando. Entonces cada vez que yo doy clic acá. Al subtítulo se va ubicando. Entonces de que me sirve esta opción. Por ejemplo si yo tengo un libro. Escrito un libro de 100 páginas. 200 páginas. Y tengo acá los títulos y subtítulos. Entonces yo podría ubicar inmediatamente al título o subtítulo. Que estoy buscando. Por ejemplo si yo quiero ubicar inmediatamente a camello. Inmediatamente me aparecería. Entonces sería un gran trabajo. Si yo no tendría. No usaría esta herramienta. Si tendría muchas páginas. Entonces tendría mucho trabajo. De entender que ubicar el título o subtítulo. A su vez también voy a poder colocar otros subtítulos. Por ejemplo debajo de cerdo. Quiero colocar otro subtítulo. Por ejemplo tipo de cerdo. Que viene a ser o raza de cerdo. Raza ibérico. He estado revisando. Y otra raza. Landrade. Y esto sería entonces subtítulos. Debajo de un subtítulo. Vamos a darle un clic aquí. Para poder. Elegir. Por ejemplo quiero. El número 4. Pero tiene una línea arriba. Vamos a modificarlo. Modificar. Eso está en borde. Si no me equivoco. Vamos a hacer formato. Borde. Efectivamente acá vemos un borde. En la parte superior. Puntitos. Y le doy clic en ninguno. Aceptar. Voy a cambiar de texto. Y un color rojo por ejemplo. Vamos a darle un espacio. Clic. Sangría. De la misma forma. Sangría. Y como vemos acaba de cambiar el estilo. Vamos a hacer el siguiente también. Le doy un clic. Y le doy clic en título 4. Ya que en la parte izquierda podemos ver. Que se han colocado los subtítulos. Esto significa si yo le doy clic en la pestañita. Se comprime. Y vemos que hay una pestañita. El cual significa que debajo del subtítulo. Hay otros subtítulos. Podemos ver que hay dos más. Podemos colocar todos los subtítulos que nosotros querramos. Esto va a ser prácticamente un orden jerárquico. Luego de abajo también de estos subtítulos. Puedo colocar otros. Vamos a ver. Clic aquí. Enter. Dos sangrías. Vamos a suponer que se dividan en dos tipos. Solamente voy a colocar. Tipo 1. Y tipo 2. Y vamos a colocar un estilo. Por ejemplo ese estilo de acá 5. Y acá el tipo 2 también. Estilo 5. Pero vamos a pulsar en la tabulación. La tabulación. Listo. Y como vemos aquí también se han colocado los tipos. Tipo 1. Tipo 2. Debajo de la raza ibérico. Están por orden jerárquico. Podemos esconderlo también. Y si despliego yo puedo dirigirme. Al punto que yo deseo. Si voy a tipo 1. Me dirijo inmediatamente a tipo 1. Si es raza ibérico. Y dirijo a raza ibérico. De esa manera puedo encontrar rápidamente el punto que yo deseo. Es decir acá estamos organizando. Esto funciona prácticamente como un índice. Entonces nos facilita a nosotros poder encontrar o dirigirnos al punto. Para poder seguir editando nuestro documento. Bien amigos. Eso sería todo por hoy. Espero que te sirva este tutorial de Word. Que es un poco más avanzado a mis otros tutoriales. Si te ha gustado dale like, suscríbete a mi canal. Para que sigas recibiendo más información y más tutoriales de computación y tecnología. Si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia. Colócalo en la sección de los comentarios. Perduzosamente te responderé. Gracias. Nos vemos en el próximo tutorial.